Saludos a todos, espero que se encuentren bien Aquellos que me conocen saben que yo soy un fanático del vinilo Desde hace varios años atrás Hasta el momento me había apañado con un tocadisco Crossley Cruiser Que... Para gente que tal vez no escucha mucho los discos O gente por curiosidad quiere mostrar un tocadisco O que tienen discos viejos y quieren volver a escucharlos Es algo ahí recomendable Pero pauso frecuente, de verdad Una porquería La misma ya últimamente ya casi no me quiere ni siquiera tocar los discos Ni se diga de los discos de 180 gramos Que no nos toca la velocidad correcta Los discos modernos, muchos de ellos no nos tocan la velocidad correcta Según entiendo el peso de la aguja es muy fuerte y podría dañar los discos Así que por fin he tenido la oportunidad de hacer un upgrade En esta ocasión voy a tener un U-Turn Orbit Voy a presentar un unboxing Mis primeras impresiones acerca de este tocadisco Si son fanáticos del vinilo o si les interesa comprar un tocadisco Y están considerando a U-Turn Orbit Pues quédense a ver el video Como pueden ver esta llega con una caja grandísima Pesa unas 14 libras Vamos a abrirlo A ver que es lo que hay dentro Y no soy ambidiestra así que espero que no me corte con esto Aquí hay un papelito Voy a darle cuenta que parece que esto va de este lado Aquí pueden ver el plato Bastante pesadito, se siente que es de buena calidad Aquí tenemos el mantel Como de un tipo de fieltro No sé cómo se llame bien esta tela Bastante suave Nada fuera de lo común Definitivamente mucho mejor que el de Crossley Y aquí está lo emocionante Vamos a ver Tenemos cables de audio Los manuales La polea Creo que este es el adaptador de Si, el adaptador de corriente Bastante grande Y pesadito Aquí tenemos el cover de acrílico O como se llame este material Tiene la marquita de Orbit Es bastante simple Se ve bastante fuerte Bastante resistente No se siente muy flojo Y aquí está La parte principal Miren que chula El color azul Ustedes la pueden condenar Del color que ustedes quieran Tienen varios colores a escoger Voy a setearlo Y vuelvo enseguida Bueno ya Mi U-Turn Orbit está Listo Algunas cositas que debo mencionar Acerca de esto Me tomó menos de 10 minutos Montarlo Fue súper sencillo Usted lo puede customizar De acuerdo a sus necesidades Sus preferencias Y su presupuesto Y más adelante Le puede añadir piezas Por ejemplo El plato Lo puede cambiar A un plato de acrílico Usted puede seleccionar Entre varias opciones De agujas En este caso El que yo tengo Es completamente manual Pero si quieren Un elemento Que ajuste La caída del brazo Pues lo puede añadir también Vamos a darle una probadita A La U-Turn Orbit Lamentablemente Por razones de Derecha del autor No puedo tocarle la música Tengo aquí el disco Tengo aquí El disco Post De Bjork Así que Vuelvo enseguida Con mis primeras impresiones Bueno mi gente Ya acabo de escuchar Bastante rato Dos discos En mi nueva U-Turn Orbit Tanto lo escuché Con mis altavoces Y con Gaudífonos Y la verdad Es que De primera impresión La calidad Es definitivamente Superior A mi anterior Crossley El sonido Super claro Super vibrante Logré escuchar Notas que no se escuchaban En mi tocadicto Anterior Definitivamente Una muy buena calidad Una muy buena construcción El sistema de polea Es super silencioso No afecta A la música En nada Lo que si Que es bastante difícil Es Soltar el brazo Ya que como Como dije Yo tengo el modelo Básico Y manual Y a mi me tiemblan Un poquito Las manos Soltar el brazo Da un poquito De susto Un poquito De nervio Si ustedes Fuese a considerar Esta Este tocadisco Les recomiendo Que añadan Esa opción De Del dispositivo Que controla La caída del brazo Para que No tengan Tanto estrés En general Creo que Es muy buen Tocadisco Es super económico Comparado con Otros tocadiscos De alto nivel Y Está hecho En Estados Unidos Con una gente Que está super comprometida Con la música Estas opiniones Que presento En este video Son Mis Propias opiniones Ellos no me están Pagando por Dar un review Positivo O negativo Honestamente Es muy buena elección Si usted Está buscando Una Un tocadisco Esta es una opción Súper Súper Chévere Ya Les estaré contando En el futuro Si algo pasa Si se daña Si O Mis Futuras impresiones Acerca de ese producto Pero por el momento Creo que Está Super nice Muy buena alternativa Si le gustó Este video Regálenme un like Si no le gustó También Regálenme un like Compártelo con sus enemigos O con Cualquier persona Que ustedes crean Que esté considerando Esta Este tocadisco U-Turn Orbit De verdad Creo que es una opción Bastante Atractiva Suscríbase a mi canal Si no se han suscrito Ya que voy a traer El video De diferentes temas El canal Va a ser De una variedad De temas Nada en específico Empiezo Poner Reviews De productos Temas Pensamientos Comida Esto es un canal Un lío Un gebolú Y si a ustedes Les gusta La variedad Pues suscríbase Nos vemos En un siguiente video Y pórtense bien